Dirigida por Damien Chassel, el mismo de We Plush y La La Land, y protagonizado por Margot Robbie, que si no has visto su filmografía aquí arriba te la dejo para que vayas y la veas después de ver este video, y Brad Pitt, la cinta nos cuenta una historia de ambición y excesos desmesurados que recorre la ascensión y caída de múltiples personajes durante una época de desenfrenada decadencia y depravación, cuando el cine mudo transitó al sonoro. No voy a centrarme mucho en la premisa de la cinta, pero más adelante les daré mi opinión más sincera de Babylon. Ahora lo que intentaremos es responder la gran pregunta que muchos nos hemos planteado en estos días, que la película se encuentra en cartelera, porque carajos Babylon fue un fracaso en taquilla. Así que mis harlicuineras y harlicuineros, adictos y amantes del cine, sin más preámbulos y sin más créditos, vamos con el guión de esta semana. ¡Ruédala Damien Chassel! Cuando la cinta fue anunciada se generaron varias expectativas, y no es de extrañar que esto suceda con una cinta que estaba a cargo de un gran director de cine como Damien Chassel, que como les decía al inicio del video, tiene en su carrera películas muy taquilleras y aclamadas por la crítica. Varios premios de cine como un globo de oro, un BAFTA, y de hecho por una de estas cintas el director se llevó la estatuilla del Oscar en el año 2016, y esta película es La La Land. Y es aquí cuando entramos a dar la primera razón por la cual Babylon fue un fracaso, porque no solo hay una razón mis chicos, hay varias y aquí te las contaré. Pues resulta que el primer error fue la promoción de la película, ya que si vemos el tráiler pareciera que la cinta fuera un musical por su música de fondo y los bailes que vemos en varias de sus escenas. Muchas personas al ver esto les dio flojera ver la cinta ya que los musicales no son para todo el público, y a esto le sumamos que el director tiene un musical llamado La La Land, por lo que la gente asumió que el género cinematográfico de Babylon era este, y nada más alejado de la realidad. Y si seguimos por el lado de la promoción de la cinta, esta se estrenó en diciembre en los cines de Estados Unidos, y el gran problema es que estaba prácticamente compitiendo con otra gran producción cinematográfica como Avatar El Camino del Agua. Y como muchos ya sabemos, esta cinta se estaba esperando por más de una década, lo que generó que las personas prefirieran ver una película de la cual ya tenían contexto, porque su antecesor había sido un éxito total, y porque su director tuvo tiempo de generar hype en las personas, y así estallar la taquilla en su estreno. Es decir, Babylon se estrenó en el peor momento. Por otro lado, al parecer, y de esto no estoy muy segura, ustedes me confirmarán en los comentarios, en diciembre hubo más hielo de lo normal en Estados Unidos, por lo que las personas ni siquiera podían salir de su casa por víveres, y mucho menos irían al cine. Ahora vamos a cambiar un poco la perspectiva, ya no vamos a mirar desde afuera, sino desde adentro. ¿A qué me refiero? Al contenido de la película. Y ustedes dirán, sí Sandy, queremos saber si la película es buena o mala. Pues les voy a contestar esta pregunta desde mi perspectiva, contándoles que yo personalmente tenía mucho miedo de ver Babylon por la anterior película que también protagonizó Margot Robbie junto con un gran elenco. Amsterdam. La cinta fue muy mal recibida por la crítica, y en ese momento sentí mucho terror porque pensé que la actriz estaba escogiendo mal sus personajes, y como en Babylon, si esto pasa en Hollywood pronto quedarás en el pasado. Pero tenía esperanza porque la película está cargada de un gran elenco, y no podía concebir en mi cabeza que una cinta con un gran director, guionista y reparto fuera mala. Ahora sí les respondo, no mis chicos, la película no es mala. De hecho es una maravilla, es hermosa e increíblemente hipnotizante, se te mete por los poros y te electrifica completamente. Y créanme mis chicos, no estoy exagerando, me hizo sentir de todo. A ver, Brad Pitt estuvo como siempre genial. Diego Calva es un actor latino de origen mexicano, quien se desenvolvió muy bien y lo sentí muy orgánico. Con sus diálogos en inglés mezclados con su lengua natal, le dieron dinamismo a los diálogos en general. Me encanta que haya más latinos en películas como estas, y se ha reconocido el talento de actores de habla hispana. Diego estaba como pez en el agua. Por otro lado, Toby, con unos simples diálogos y expresión corporal, lo dijo todo, es un señor actor. Pero Margot Robbie, mis chicos, estuvo increíblemente arrasadora, y en esta película confirmó su gran talento actoral. No cabe duda que estos personajes son perfectos para ella, aunque el problema que veo siendo objetiva, aunque con esta actriz no puedo ser objetiva, es que la encasillen en estos personajes y no pueda demostrar su versatilidad en diversos papeles. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video, puedes seguirme en mis redes sociales y página web, donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. Volviendo a las entrañas de Babilón, y como su sinopsis y trailer nos dice, está llena de excesos, por lo que no se proyectó en muchas salas de cine, o por lo menos aquí en mi ciudad está disponible en teatros muy alejados de donde vivo y con horarios a muy altas horas de la noche, mis chicos. Y eso lo entiendo, no es una película para niños menores de 15 años, o por lo menos esa es la advertencia que colocan en las páginas de los cines. Así que en la primera semana estaban más teatros y esta semana que volví a mirar estaba solo en 4 y muy, muy tarde. Por otro lado, aunque la sientas una maravilla, porque muestra la realidad de Hollywood, la gente no está preparada para ver este tipo de imágenes y Hollywood tampoco estuvo muy contento en que la película mostrara su industria desde una perspectiva realista y sincera. Eso no le gusta a la meca del cine y mucho menos a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque desafortunadamente Babylon no estuvo nominada como Mejor Película en los Oscars 2023. Y la verdad me dio mucho coraje saber esto, porque la película lo tiene todo para competir con otras que fueron nominadas y ni sé por qué. Pero de eso hablaremos en vivo el 12 de marzo de 2023, donde veremos la transmisión de los Oscars, cada uno desde sus casas, y aquí en Movies and Actors Sandy Queen estaremos viendo, hablando y teorizando sobre quiénes esperamos que ganen y si los que ganan se merecían el premio. Por eso aquí arriba te voy a dejar la tarjeta con la programación y cuando termines de ver este video vayas y dejes un recortatorio para que nos veamos ese día y hablemos entre todos en el chat sobre los premios Oscar 2023. Volviendo a la Academia, a ella no le gustó que muestren el lado oscuro de Hollywood. Porque no sé, tal vez esto le da mala fama o mala publicidad. Pero Damien Chazelle solo estaba mostrando una realidad, una parte de lo que es la industria y desafortunadamente Babylon pasó a estar en categorías que puede ni siquiera gane. Por otro lado, el cine está sufriendo una crisis mundial y eso lo sabemos todos. La pandemia dañó muchas industrias y la cinematográfica no fue la excepción. Con el tema de los servicios de streaming, las personas ahora prefieren ver una película en la comodidad de su casa, ya que tienen esa facilidad de acceder a este contenido sin tener que salir de sus hogares y estar tan cerca de muchas personas. Y si a eso le sumamos los cambios que estamos viviendo en la sociedad, en este caso los gustos sobre el cine también afecta a películas como Babylon o como los Fablemans. Al ser un cine que habla de temas más reales o con problemáticas sociales, las nuevas generaciones no están dispuestas a pagar una entrada de cine para ver cómo nació el séptimo arte o recibir una clase de fotografía y edición por medio de una narrativa para cine como lo pudimos ver en los Fablemans. Obviamente cargado de una temática social dramática e interesante. A la gente ya no le interesa esto. ¡Qué lástima! Las películas con estas perspectivas son dejadas de lado y no se les presta mucha atención. Ahora las personas buscan sumergirse en películas de superhéroes, que aunque no es tan mal, esto se debe a que el exceso de estas genera consumismo masivo sin importar su guión y narrativa, convirtiéndose en un contenido más atractivo no por lo que comunica, sino por sus imágenes cargadas de CGI y exceso de luces. Quiero dejar algo muy en claro, mis chicos. No estoy en contra de estas películas, de hecho hay unas muy buenas y como ejemplo pongo la trilogía de Batman de Christopher Nolan que si no has visto su filmografía, aquí arribita te la dejo. Que aunque es de superhéroes, también tiene temas sobre problemáticas sociales y eso la hace muy interesante. Ahora, esto es una opinión muy personal, ustedes me dirán en los comentarios si lo sienten así. Con todo lo que estamos viviendo en el mundo, crisis económicas, guerras y demás, las personas ven el cine como una entretención y un escape de la realidad. La vida de muchas personas no es fácil y quieren ver algo que los distraiga por unas horas, ya que no están dispuestas a estar en una realidad 24-7 para entrar a ver más drama en una película. Solo quieren escapar de la realidad. ¿A ustedes qué opinan? En conclusión, Babylon fue un fracaso en taquilla por aspectos que no se podían controlar. Es muy difícil llegar a un público que no está dispuesto a ver una película que no sea de superhéroes o de excesos irreales. Las temáticas de películas como Babylon al parecer ahora ya van dirigidas a un público más reducido que sigue amando este tipo de cine, pero que a la industria le queda muy difícil mantener sin el apoyo masivo de las personas. Como les decía al inicio, Babylon es electrizante, hipnotizante, impactante y eso lo logra el director con movimientos de cámara inteligentemente planeados que van acordes a la temática de la cinta. Su montaje es arrollador, nos lleva a mil por segundo y le da información de fotografías a nuestro cerebro que hace que nuestras neuronas se conecten unas a otras en cuestión de milésimas de segundos y su música es tan contagiante que te dan ganas de pararte a bailar y meterte en el fiestón que tenían allí. Bueno, solo a bailar porque a los excesos sí le subiría un poco. La energía que tiene el personaje de Margot Nelly Larroy es contagiante y la actriz le metió todas las ganas para transmitir todo lo estrombótico de su personaje con los excesos y opulencia de la sociedad que estaba sumergida en el Hollywood de los años 20. Para mí es un peliculón y me da mucha pena que no haya sido un éxito en taquilla y poco reconocida en la academia. Solo nos queda saber que Babylon no es mala y que tiene un gran guión. Narrativa, dirección, elenco, fotografía, vestuario, maquillaje, montaje y diseño de producción, todo es bueno. Aunque si tuvo algo malo se ignora porque el resto de la película eclipsa lo negativo. No, mentiras, mentiras, no lo vamos a ignorar. Sí hubo cosas malas y las vamos a contar. Si bien la película tiene un gran despliegue técnico, el desarrollo de sus personajes queda muy superficial y esto hace que a muchos no les haya llegado la película al corazón, ya que no se desarrolla con profundidad cada uno de ellos y por momentos se siente anticlimático. Sin querer hacer spoiler, hubo una escena con Margot donde ella va a visitar a alguien a un lugar que no diré y allí entendemos un poco más sobre el pasado de Nelly Larroy. Pero esa exploración se queda ahí y la película sigue su rumbo. Ahora yo me imagino que esa era la intención del director y también otra razón para que la cinta no funcionara en taquilla y tenga opiniones tan divididas. Pero aún así, esta película es una maravilla, es una carta de amor al cine y eso lo demuestra Damien Chassel con el final. Así que mis chicos, ¿ustedes ya vieron Babylon? ¿La vieron en cine o la vieron por otros medios? Guiño, guiño. ¿Creen que el cine dejó de existir o solo es una crisis de la que saldrá muy pronto? Déjenme saber sus respuestas aquí en los comentarios que yo los leo. Espero que les haya gustado el video y de ser así pueden suscribirse al canal, darle like, comentar y compartirte solo si no eres un guasón. Si quieren ser productores del canal pueden dar click en el botón de súper gracias. Con su apoyo podré seguir creando más contenido para todos ustedes. Mis harlicuineras y harlicuineros muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme y a bailar Babylon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!